vamos a graficar la siguiente función trigonométrica y igual a 2 coseno de 1 medio factor de x más pi cuarto más 1 para eso tenemos que tener como referencia la siguiente función y igual a coseno de omega factor de x menos b más c donde a va a estar relacionado con la amplitud, omega va a tener una relación con el periodo b va a tener una relación con el desfasamiento y c va a tener una relación con el desplazamiento para realizar la gráfica se debe identificar cuál es primero la amplitud segundo el periodo podemos obtener el desplazamiento y el desfase el valor absoluto de a es decir en este caso el valor absoluto de 2 es la amplitud de la función por lo tanto la amplitud de esta función es valor absoluto de 2 que es igual a 2 el periodo ya lo habíamos mencionado estaba relacionado con la letra omega por lo tanto el periodo de una función lo denotamos con la letra t es igual a 2 pi sobre valor absoluto de omega para nuestro caso sería 2 pi sobre valor absoluto de 1 medio valor absoluto de 1 medio es 1 medio 2 pi entre 1 medio sería 4 pi porque 2 por 2 me daría 4 y aquí 1 por 1 me daría 1 4 sobre 1 4 pi en otras palabras la función se expande horizontalmente esto significa que la función se repite cada 4 pi y se extiende indefinidamente tanto a la derecha como a la izquierda es decir hacia los positivos o a los negativos por lo tanto el dominio de esta función son todos los números reales el desfase se relaciona con la letra b para este caso b es pi cuarto es decir que se desfasa pi cuarto unidades a la izquierda ¿por qué a la izquierda? porque acuérdense que la ecuación original me dice menos b para que esto me dé más b debe ser negativo ya que menos por menos da más cuando b es negativo se desfasa a la izquierda por lo tanto se corre pi cuarto unidades a la izquierda el intervalo original de la función se puede encontrar aplicando la siguiente inequación 0 es menor que omega factor de x menos b menor que pi entre 0 y 2 pi es el periodo de la función coseno y esto que está aquí está relacionado directamente con el ángulo del coseno o sea que son los valores que ella va a tomar vamos entonces a colocar la original en este caso la original es esta que está aquí un medio factor de x más pi cuartos y esto va a estar comprendido entre 0 y 2 pi este 2 que está dividiendo debe pasar a multiplicar a los dos lados de la desigualdad es decir que en la parte izquierda me queda 0 por 2 aquí en el medio pues ya se hizo la transposición y desaparece y en la parte derecha me queda 2 por 2 pi si operamos esto me queda que 0 por 2 da 0 este pi cuarto que estaba sumando yo lo necesito quitar para que me queden solamente los valores que debe tomar x pasaría a restar entonces me quería 0 menos pi cuartos menor que x y de este lado que teníamos 2 por 2 4 4 pi y este pi cuarto que estaba sumando también pasó a restar menos pi cuartos por lo tanto x va a estar comprendido entre los valores de menos pi cuartos a 15 pi cuartos de donde salieron 0 menos pi cuartos me va a dar menos pi cuartos y 4 pi menos pi cuartos pues si ustedes observan 4 pi sería 16 pi sobre 4 teniendo ya una fracción homogénea me quedaría 16 menos 1 15 pi sobre 4 ya hemos encontrado el intervalo donde va a estar esta función original el desplazamiento se relaciona con la letra c para este caso se ha desplazado una unidad hacia arriba si ustedes observan c es mayor que 0 cuando c es mayor que 0 se desplaza hacia arriba cuando c es menor que 0 se desplaza hacia abajo ya hemos encontrado todos los datos que necesitamos para realizar la gráfica así que vamos a hacer un resumen de lo que hemos encontrado hasta el momento vamos a graficar la siguiente función trigonométrica y igual a 2 coseno de 1 medio factor de x más pi cuarto más 1 para eso tenemos que tener como referencia la siguiente función y igual a coseno de omega factor de x menos b más c donde a va a estar relacionado con la amplitud omega va a tener una relación con el periodo b va a tener una relación con el desplazamiento y c va a tener una relación con el desplazamiento para realizar la gráfica se debe identificar cuál es primero la amplitud segundo el periodo podemos obtener el desplazamiento y el desfase el valor absoluto de a es decir en este caso el valor absoluto de 2 es la amplitud de la función por lo tanto la amplitud de esta función es valor absoluto de 2 que es igual a 2 el periodo ya lo habíamos mencionado estaba relacionado con la letra omega por lo tanto el periodo de una función lo denotamos con la letra t es igual a 2 pi sobre valor absoluto de omega para nuestro caso sería 2 pi sobre valor absoluto de 1 medio valor absoluto de 1 medio es 1 medio 2 pi entre 1 medio sería 4 pi porque 2 por 2 me daría 4 y aquí 1 por 1 me daría 1 4 sobre 1 4 pi en otras palabras la función se expande horizontalmente esto significa que la función se repite cada 4 pi y se extiende indefinidamente tanto a la derecha como a la izquierda es decir hacia los positivos o a los negativos por lo tanto el dominio de esta función son todos los números reales el desfase se relaciona con la letra b para este caso b es pi cuarto es decir que se desfasa pi cuarto unidades a la izquierda ¿por qué a la izquierda? porque acuérdense que la ecuación original me dice menos b para que esto me dé más b debe ser negativo ya que menos por menos da más cuando b es negativo se desfasa a la izquierda por lo tanto se corre pi cuarto unidades a la izquierda el intervalo original de la función se puede encontrar aplicando la siguiente inequación 0 es menor que w 0 es menor que omega factor de x menos b menor que pi entre 0 y 2 pi es el periodo de la función coseno y esto que está aquí está relacionado directamente con el ángulo del coseno o sea que son los valores que ella va a tomar vamos entonces a colocar la original en este caso la original es esta que está aquí un medio de x un medio perdón un medio factor de x más pi cuartos y esto va a estar comprendido entre 0 y 2 pi este 2 que está dividiendo debe pasar a multiplicar a los dos lados de la desigualdad es decir que en la parte izquierda me queda 0 por 2 aquí en el medio pues ya se hizo la transposición y desaparece y en la parte derecha me queda 2 por 2 pi si operamos esto me queda que 0 por 2 da 0 este pi cuarto que estaba sumando yo lo necesito quitar para que me queden solamente los valores que debe tomar x pasaría a restar entonces me quería 0 menos pi cuartos menor que x y de este lado que teníamos 2 por 2 4 4 pi y este pi cuarto que estaba sumando también pasó a restar menos pi cuartos por lo tanto x va a estar comprendido entre los valores de menos pi cuartos a 15 pi cuartos de donde salieron 0 menos pi cuartos me va a dar menos pi cuartos y 4 pi menos pi cuartos pues si ustedes observan 4 pi sería 16 pi sobre 4 teniendo ya una fracción homogénea me quería 16 menos 1 15 pi sobre 4 ya hemos encontrado el intervalo donde va a estar esta función original el desplazamiento se relaciona con la letra c para este caso se ha desplazado una unidad hacia arriba si ustedes observan c es mayor que 0 cuando c es mayor que 0 se desplaza hacia arriba cuando c es menor que 0 se desplaza hacia abajo ya hemos encontrado todos los datos que necesitamos para realizar la gráfica así que vamos a hacer un resumen de lo que hemos encontrado hasta el momento vamos a graficar la siguiente función y igual a 2 coseno de 1 medio factor de x más pi cuartos más 1 es decir que esta es una gráfica de una función senosoidal que es y igual a a de amplitud coseno de omega factor de x menos b más c la amplitud de esta función como podemos observar aquí el valor de a es de 2 por lo tanto la amplitud es 2 el periodo es de 4 pi está desfasado pi cuartos unidades a la izquierda el intervalo original lo calculamos y me daba desde menos pi cuartos hasta 15 pi cuartos y sabemos que se ha desplazado una unidad hacia la parte superior procesamos entonces a graficarla para eso ubicamos el plano cartesiano aquí lo tenemos se puede observar que estamos ubicando el punto menos pi cuartos este punto menos pi cuartos es donde comienza nuestra función original y va a ir hasta este punto que está aquí que es 15 pi cuartos que es el final ya sabemos que esta gráfica de esta función se extiende desde menos infinito hasta más infinito ya que el dominio son todos los reales a continuación vamos a graficar la recta y igual 1 debido a que se ha desplazado una unidad hacia arriba entonces este va a ser nuestro nuevo eje hemos graficado ahora la recta y igual 3 porque como la amplitud es de 2 entonces si a 1 sumamos 2 me va a dar 3 sobre esta línea van a estar los máximos de esta función coseno simétricamente a esta línea roja hacia abajo está y igual menos 1 que va a ser la recta donde se van a encontrar los mínimos de esta función hemos ubicado el punto medio entre menos pi cuartos y 15 pi cuartos es decir 7 pi cuartos el punto que está aquí que sería menos pi cuartos en x y en y3 es donde vamos a comenzar nuestra función coseno ahí comenzaría a graficar sería el máximo llegaría hasta este punto que está aquí que sería 7 pi cuartos en x y menos 1 en y que sería el mínimo haciendo una curva aquí y volvería a ascender hasta esta línea aquí quedaría hasta este punto que sería 15 pi cuartos para x y 3 para y entonces ya habiendo ubicado estos puntos que eran bien importantes procedamos a graficarlo hemos graficado aquí la del primer cuadrante quedaría desde menos pi cuartos hasta 3 pi cuartos se diría a la siguiente que iría hasta 7 pi cuartos segundo cuadrante aquí nos iríamos para el tercer cuadrante de esta función y por último termina aquí en 15 pi cuartos esta gráfica pues sabemos que se sigue repitiendo hacia la derecha y hacia la izquierda hemos visto como graficar la función y igual a 2 coseno de 1 medio factor de x más pi cuartos más 1 si te gustó mi explicación te gusta este tipo de vídeo por favor no olvides suscribirte a mi canal y darle un like cualquier inquietud déjala en los comentarios te estaré respondiendo a la mayor brevedad